No es acertada la estrategia del Partido Socialista que desde el principio se propuso salir a conservar, salir a dar la legislatura por acabada, las transformaciones por acabada, y decir, miren, esto es todo lo que tenemos que ofrecer, hay que defender lo que hay, porque los que vienen son peores. El miedo, por sí solo, no moviliza. Es mucho más productivo, es mucho más transformador y es mucho más radical movilizar con la esperanza de que la vida puede ser otra cosa. Y que la vida puede ser otra cosa necesita ejemplos concretos. Necesita ejemplos concretos de que la intervención pública, la intervención de la política, puede equilibrar la balanza y garantizar que la felicidad, que la tranquilidad, que el derecho a tener una vida segura, no depende solo de la familia en la que has nacido, sino que incluso si no tienes una familia privilegiada detrás, tienes un país detrás, que se hace cargo de ti, que te ayuda, que te ayuda a desarrollar tus mejores capacidades. Yo creo que en primer lugar, la estrategia del Partido Socialista, digamos, de apelar solo a conservar y al miedo a los que vienen, no ha sido exitosa. Creo, en segundo lugar, que hay que hacerse cargo de que la gente atravesa momentos difíciles, después de años difíciles, y que las cosas deben estar mejor. Que no basta con decirle a la gente que podría estar peor, porque nadie vota mirando hacia atrás, la gente vota mirando hacia adelante. Y por lo tanto es fundamental que no nos quedemos entre las dos opciones de retroceder o quedarnos igual, sino que haya una tercera posición que diga, no, miren, no se trata de retroceder, pero tampoco de quedarse igual, hace falta un gobierno mejor. Y esa es la energía que nosotros hemos pretendido movilizar desde el principio. Bueno, hay una cosa que le pasa a Yolanda, que es una cosa muy humana, y que lo he visto en directo. Hay cosas con las que se indigna, y se le nota mucho. Hay cosas por las que no pasa, hay cosas que le sublevan, y se le nota mucho. Y a mí me gusta que se le note. A mí me gusta que haya cosas con las que diga, mira, de aquí no se pasa. Nosotros venimos a hacer una campaña que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, y no se le va a ganar al miedo con más miedo, con ninguna campaña de cuidado que viene el lobo, porque el lobo en realidad en gran medida ya está aquí. ¿En qué medida está aquí? En la medida en que una parte del deterioro de las condiciones de vida de la gente o de los retrocesos en derechos y libertades está aquí, en muchas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, pero también en una vida cotidiana que se ha hecho más difícil y por tanto más dependiente del arbitrio, del capricho de los privilegiados. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo que hay que movilizar la esperanza en que la vida puede ser mejor, yo creo que hay mucha gente que está asustada y que valora la firmeza. Nuestro proyecto de país es mejor que el suyo. La España con la que nosotros soñamos es mejor que la suya. Es una España más avanzada, es una España más libre, es una España más plural, es una España más democrática y es más justa y es más igualitaria y más verde. Y eso hay que salir a confrontarlo sin pedir perdón. Digo, con todo el respeto para los oponentes, pero con toda la firmeza. Nuestras ideas son mejores, porque la suya son ideas de miseria moral, que traen mucho beneficio para unos pocos y mucho dolor, muchas dificultades para la inmensa mayoría. Creo que los candidatos que vienen de Podemos son el mayor número, en realidad, en la lista electoral, en posibles posiciones de salida y creo que tiene un acuerdo que sobre todo su dirección ha firmado. Que podía haber hecho otra cosa, pero que lo ha firmado. Y yo me alegro de que firmara. Que firmó, que aceptó, que entendió que eso era un acuerdo y que entendió que a partir de ahí lo que tocaba era ponernos a remar para levantar una alternativa que le hiciera a la gente que lo tiene más difícil, la vida más fácil. Yo desde el momento en el que todas las fuerzas políticas hicimos eso, no he gastado un segundo en nada que no tenga que ver con demostrar, uno, que se le puede plantar cara a los reaccionarios y se les puede derrotar en la batalla de las ideas. Dos, con que el electorado progresista tiene que salir de la resignación, tiene que dejar de bajar los brazos, tiene que ponerse en marcha y que así se le puede dar la vuelta a la tortilla. Y tres, con que no basta con conservar lo que hay, que hay que tener un gobierno mejor. No le he dedicado un segundo a una cosa diferente, porque es en realidad en aquello que estamos de acuerdo los que hemos construido esta candidatura, que es que nos debemos a la gente que está ahí fuera, nos debemos a la gente que necesita de la política porque no tiene herencias millonarias, no tiene apellidos complejos o compuestos y no tiene grandes conexiones familiares. Es la gente que necesita de la acción colectiva, de los votos, de las manos, de las cabezas y de las ideas compartidas. Y esa gente nos está esperando porque las condiciones de vida se están haciendo difíciles. Y si ganara los ultras se van a hacer más difíciles, que tienen básicamente un proyecto para España en el cual todo el poder para los privilegiados coincida con un mayor endurecimiento de las condiciones laborales, de las condiciones de vida, de las libertades y de los derechos en los puestos de trabajo y fuera de la inmensa mayoría del pueblo español. Es por eso por lo que nosotros desde el principio tomamos una decisión. Hacer la campaña de la vida cotidiana no solo tiene que ver con no enredarse en los zascas de PSO y PP, tiene que ver también con no enredarnos. Y a mí me parece que es la decisión correcta. Este gobierno se conformó en el año 2019, a finales del 19, en un clima contradictorio. El centro izquierda llegaba al poder en un momento en el que su influencia y su peso en la calle y en la discusión política llevaba retrocediendo casi tres años. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el gobierno que se firmó en el 2019 era un gobierno ya posible desde el 16. El tránsito que fue desde el 16 hasta el 19 fue un tránsito de desgaste y erosión de las opciones progresistas y de las ideas de avanzada. Para cuando este gobierno se conformó en el 19, este gobierno ya estaba sufriendo el embate de tres olas reaccionarias. O una ola reaccionaria en tres niveles. Una ola reaccionaria que contestaba al octubre catalán. Una ola reaccionaria que contestaba al 15M y a los deseos de transformación democrática y antioligárquica del 15M y del primer Podemos. Y una ola reaccionaria que contestaba a los avances del feminismo. En esas condiciones una coalición de izquierdas ocupó la Moncloa, ocupó, llegó legítimamente a la Moncloa, digamos llegó, se instaló en Moncloa. Pero en un contexto en el que las ideas reaccionarias, el ánimo de los reaccionarios estaba muy a la ofensiva. Así que tuvimos la paradoja de un gobierno que se instaló en Moncloa a la defensiva. A la derecha no le dan los números. El señor Fijo va el primero en las encuestas, pero tiene difícil el gobierno. Bueno, y quedan casi 10 días, menos, ya una semana, ahora ya queda una semana. ¿Eso qué significa? Que en esta semana está todo por decidirse. Todo por decidirse en un contexto en el que no queda un solo votante conservador por manifestarse en las encuestas. Ellos ya están contados. Esto va de cuántos somos nosotros. Y cuántos somos nosotros ya lo sabemos. Mayoría, la cuestión es si la gente se levanta, si la gente va. Y si la gente que más lo necesita, que más golpeada está por la vida, que más difícil lo tiene, que más desanimada está, se levanta y va, ganamos las elecciones. ¿Qué está preparando el Partido Popular por si resulta que se diera el escenario en el que no le bastaran los números y no pudiera gobernar con la ultraderecha? Porque, ojo, su primera opción es hacer al señor Abascal vicepresidente. Y esto lo tiene que tener todo el mundo claro. Si a Feijó le dan los números, Abascal es vicepresidente. Ahora bien, si no le dan, ¿qué está preparando? Si no le dan lo que está preparando es la operación tradicional de presión al Partido Socialista para que el Partido Socialista se abstenga. Hay gente que podría considerar que esto es el mal menor. Bueno, te abstienes y así los ultras están fuera del gobierno. Los ultras ya han colonizado mentalmente al Partido Popular. Los ultras, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cada vez tienen menos peso electoral. Porque ya están en la cabeza de Ayuso. Y no hace falta. Cuando Feijó cuestiona la limpieza del proceso electoral tramitado por Correos, una institución que él mismo ha gobernado, que hace falta tener poca vergüenza para cuestionar, una institución que tú mismo ha gobernado, que has dejado echados unos zorros y que ahora dices que no es fiable, cuando cuestiona eso, en realidad lo que está haciendo es comprar teorías que antes le veíamos a Abascal y a Trump y que luego acaban en el asalto al Capitolio. Así que no hay mal menor en realidad. La función de la extrema derecha no es gobernar nuestro país. La función de la extrema derecha es arrastrar hacia posiciones más extremistas a la derecha y colocar a la defensiva las fuerzas progresistas, para que dejemos de discutir del país que queremos y empecemos solo a escandalizarnos con lo que ellos hacen. Que es una posición a la que nosotros nunca nos hemos dejado arrastrar. Nunca nos hemos dejado sacar del carril de la discusión de la vida cotidiana de los trabajadores, de los autónomos, de los pensionistas, de las libertades de las mujeres, de las libertades de las personas LGTBI o de la lucha contra el cambio climático. Gracias por ver el video.